Buen día queridos amigos, seguimos con la suma filosófica del filósofo Peter Krift. Son 110 artículos para hoy el artículo 3. Si la filosofía debe usar el método de la duda universal. Objeciones por las que parece que debe ser así. Primera, porque este es el primer y más esencial el paso del método científico, que es el más exitoso método para resolver disputas en la historia del pensamiento humano. Segundo, además este método de la duda no se limita a la ciencia moderna. Era también el método de Sócrates y por supuesto de Descartes en su libro Discurso del método. Tercero, este método es también la respuesta al escepticismo, porque si nosotros comenzamos con la duda podemos esperar terminar con la certeza. Pero si comenzamos con la certeza, si pensamos honestamente, terminaremos con la duda. Por el contrario, dice Kierkegaard, es un punto de partida positivo cuando Aristóteles dice que la filosofía comienza con el asombro, no como en nuestro día a día, con la duda. Además, el mundo nunca lo ha hecho en serio. ¿Qué dijo? Su duda es un mero juego de niños. Yo respondo que primero hay que creer en algo para luego dudarlo. Así que la duda presupone la creencia. Por ejemplo, si nadie creyera que existe un Dios, nadie llegaría a dudar de esta creencia. Y para resolver la duda, para pasar de la duda al conocimiento, ya sea cierto o probable, debemos alzar el conocimiento o la creencia para evaluar y juzgar. Por ejemplo, cuando se duda de la creencia en Dios, tratamos de resolver la duda dando buenos argumentos para juzgar que el teísmo o el ateísmo son verdaderos. Pero los buenos argumentos requieren premisas que deben ser conocidas o creídas, no dudadas, pues ninguna conclusión se sigue a premisas dudosas. Por tanto, el lugar adecuado para la duda debe ser pasar de una anterior creencia a una creencia o incredulidad posterior, más razonada o al conocimiento. Luego, la duda no puede ser un comienzo absoluto. Y tampoco debería ser un punto final absoluto, ya que como dice Aristóteles, en la primera línea de su metafísica, citada ya anteriormente, todos los hombres desean por su naturaleza saber, no dudar. Alcanzar la felicidad es la satisfacción de este deseo de saber. Usamos la duda como un medio o como una forma de transformar, convertir la mera creencia en conocimiento al dudar y cuestionar la creencia. Esta duda puede ser una duda personal sincera, como con una persona que antes creía en Dios y ahora realmente duda de su existencia, o que antes creía en su inexistencia y ahora duda de eso. O puede ser una duda meramente intelectual, experimental, como una con una persona que no duda de Dios, sino de la adecuación de sus razones para creer en Dios, o por no creer en Dios y busca mejores. Además, la duda no puede ser universal, como lo pide Descartes. Sea por la misma razón, no puede ser un comienzo absoluto. Por si es universal, nunca se puede resolver, ya que la resolución de la duda es hecho por argumentos, y por lo tanto, asumiendo en lugar de dudar las premisas de ese argumento, Descartes, quien introdujo el método de la duda universal, cambió su resolución anterior de esta duda, pienso, luego existo, a pienso o yo existo. Es decir, abandonó el intento de fuga de la duda universal por un argumento, y en su lugar afirmó, soy yo, yo existo. Es lógicamente evidente, tautológico, y es contradictorio, yo no existo, contradictorio en sí mismo. Pero la proposición, yo no existo, no es objetiva y lógicamente contradictoria consigo misma, solo subjetivamente y personalmente contradictoria consigo misma. Es decir, es autocontradictoria, solo para la persona que lo pronuncia y solo en el momento de pronunciarlo. Si el yo de Descartes significa solo Descartes, entonces yo no existo, significa solo Descartes no existe. Y eso, no solo no es contradictorio, pero ni siquiera es cierto en todo momento, excepto durante los pocos años cuando Descartes estaba vivo. A la objeción, uno, el método científico presupone muchas cosas, por ejemplo, la existencia del cosmos y la mente, la uniformidad de la naturaleza y la validez del razonamiento humano. Solo practica la duda de creencias científicas previas, no de todo. Segundo, Sócrates practicó la metódica no universal duda, sino la creencia metódica universal. Comenzó por provisionalmente aceptar las opiniones de su compañero de diálogo y luego las sometió a una crítica racional. Y sus críticas implicaban siempre la admisión de premisas, tanto por su parte como por parte del interlocutor. Si cualquiera de los dos hubiera practicado la duda universal, no podrían haber tenido un diálogo. Y tercero, la duda universal, A, equivale a escepticismo. B, es imposible como se muestra arriba en la respuesta. Y C, es autocontradictoria, porque implica dudar de que estás dudando, etcétera y etcétera hasta el infinito. Por lo tanto, no conduce a ninguna parte, como lo hace a menudo la duda meramente práctica. Este artículo tercero era más bien corto. Próximo video, artículo cuarto, responderemos con Peter Crieft, si hay lugar para la filosofía, además del sentido común, la ciencia y la religión. Gracias por escuchar y pues tener paciencia. Las traducciones mía del inglés, entonces puede que tenga algún pequeño error de transcripción. Nos vemos en el próximo video.